¡Hola, hola! ¡Buenas lunas! ¿Con quién hablo? ¡Hola! ¡Qué susto saludarte! Yo soy la Brujita Burbujita. ¿De dónde me llamas? ¡Oh, yo conozco ese lugar! Hace un tiempo anduve por ahí recolectando ingredientes para mis pósimas mágicas. ¿Será que estuve en tu casa? ¿Seguro? ¿No era la casa que tiene un hombre lobo en el antejardín como guardián? ¡Ah, entonces no fue tu casa la que visité! Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Te estás preparando para Halloween? ¿Tienes listo tu disfraz? ¿Sacaste todas las telas de arañas del jardín de tu casa? ¿Le sacaste el polvo a las sábanas de los fantasmas de tu casa? ¡Uy, disculpa! Olvidé que tú no tienes fantasmas en tu casa. ¿O sí? Oye, ya que te has portado tan bien, este año cuando pases por mi casa a pedir dulces, te regalaré una bolsita especial llena de golosinas deliciosas. ¿Te parece? Para saber que fue contigo que hablé, te propongo una clave secreta. Al llegar debes decir, ¡Dulce o truco, Halloween llegó! Igual que en mi canción. ¿Te parece? Ok, veamos si lo aprendiste. Yo digo, ¿Dulce o truco? Y tú respondes, ¡Halloween llegó! ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¿Dulce o truco? ¡Muy bien! Oye, ¿sientes ese olor? ¡Uy, se me está quemando la sopa de ojo de murciélago! ¡Debo irme! No olvides decorar tu casa para recibir a todos los niños que vayan a pedir dulces. Y espero verte con un hermoso disfraz. ¡No hagas tantas travesuras! ¡Chao! ¡No, no, no!